Esta canción se la vamos a dedicar porque es una de las rolas que les gustaba mucho bailar cuando en vida estaban ellos y este es un homenaje para ellos, el día de hoy, en vivo, a todos a vos Este es el homenaje al famoso Panterita, ahí te va, tus mentiras Recuérdalo, en su rosa una sonrisa, implausible de borrar Solo las circunstancias de la vida, se las pudieron quitar para mi candadito el Pantera Nunca lo vamos a olvidar todos los Tollitos, Tollitos 18 Lo dice su candadito el famoso Nacho El Cali, Puna, Esúa, El Darri, Calaco, Huacamaño, Penado Todas las 18, el circo del inglesino, ayer en el 82, el Batute Y llegó el sabor, el famoso Chucky De la cumbia La gente de Puebla Aguacatita Huautla Morelos Te lo dice el famoso Nacho Oye pero que sabor papayito ¿Qué dice el inglesito? ¿Qué triste sentir adiós? Algún día a mi barrio regresaré Cualquier lugar que sea Mi barrio representaré Tollos El famoso Tollo Pantera El alo Que dijiste que el Esúa Famoso Mamos El Cali Y el Calaco Y el famoso Gachi El inglesito Rico Ahí te vas a barrer A los pequeños 18 El inglesito El inglesito ¡Ay wey! Bueno barrio 18 Hasta Cuey Nueva York 80 Seconds Bruce Delabrio Allá donde están las chicas, 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 chicas El famoso Batute Alcancho Alcancho El Darwin Escoo El trailer El famoso Doris Y el difundo Pantera Pecador El Loki Bueno barrio 18 El Rosas El Taimi Y el famoso Batute Gracias a todos los coñitos por el famoso recibimiento ¡Ah sí! 18 de Puebla ¡Ay wey! ¡Puro Grimo 18! ¡Palmaboso Chol! ¡Pisito Grador! ¡El Pisito! ¡Aquí con Grador! ¡Esa noche Tollito 18! ¡Sanatorio! Pepe Pantera ¡Darwin! Y el Padrecito Chuy el Bicho El Curry El famoso Leónchi ¡Molo! ¡Chicuini! ¡Ese baby! ¡Eso reyes de la cumbia sonidera! El Guacamayo ¡El Carlesacarín! Chabelo Tito Hachi Nacho El Lofo Iguana Monchowit ¡Mamón! ¡Uda Botas Boy el Ocho! ¡Siempre con el monstruo! ¡Ay wey! ¡El Inglésito! ¡El homenaje para el famoso Pantera! ¡Que Dios lo tenga la Santa Soña! ¡El famoso Lalo! ¡Ay mamá! ¡Para toda la banda duro de qué! ¡El famoso Caraco! ¡El Puta! ¡El famoso Gachi! ¡Para qué va el famoso Cholo! ¡Es Tuba! ¡El Mamón! ¡Siempre con el pozo del sabor! ¡El Inglésito! ¡Báilale mi niño! ¡Rubén! ¡Vivo Don Garropa Santos! ¡Ay a la Don Gran! ¡Y saludas la! ¡Pobre Cora! ¡La Chorre! ¡Tienes que escuchar! ¡Vivo 18! ¡Mamoso Gucho Piturris Martiraya! ¡Bailazo! ¡Para inglesazo de potasso! ¡El Inglésito! ¡Palpabazo Calaco! ¡Pallo 18! ¡Siempre con el Palarri! ¡Es el Guacamayol! ¡Melo! ¡Y el famoso Emilio! Esta canción se la vamos a dedicar...